Felicidades Por habernos roto el corazón en mil pedazos Felicidades Por jugar al juego del amor y hacernos daño Felicidades Por jugar con nuestro orgullo, con tanta fielda Felicidades Porque son una mirada suya, nos hace soñar Copa a copa, mano a mano Este brindis va por ella Nos hicieron sus escados Y nos gustan sus cadenas Seguiremos adelante Contra el viento y la marea Que el dolor de sus desayas Quiere menos que perderla Felicidades Por hacer del hombre triste rey De los payasos Felicidades Por robarnos la palabra, la razón y enamorarnos Felicidades Porque nos quitan el sueño, la calma y la paz Felicidades Porque cuando no es tan cerca Vivir es llorar Copa a copa, mano a mano Este brindis va por ella Nos hicieron sus esclavos Y nos gustan sus cadenas Seguiremos adelante Contra el viento y la marea Que el dolor de sus desayas Quiere menos que perderla Que el dolor de sus desayas Que el dolor de sus desayas Quiere menos que perderla Puede menos que perderla Ob first aqui Quiere menos que perderla Quiere menos que perderla Ciertas Poder